Organización de Defensa al Consumidor alerta sobre un posible incremento en el valor de su factura de energía eléctrica durante los próximos dos meses. Si usted es de los que opta por decorar su vivienda con luces navideñas, ¿a cuánto podría ascender el cobro de su factura? Veamos el reporte que nos brinda Jimmy Romero. A no asustarse si su próximo recibo de energía eléctrica sale mayor que el mes anterior, advirtió Rubén Arriola, de consultoría de Gestor al Consumidor. En Nicaragua, por tradición, los últimos días de noviembre y todo el mes de diciembre, algunas familias decoran e iluminan de luces navideñas cada esquina de sus hogares. Sin embargo, el precio que tienen que pagar es más alto por la demanda en el consumo de energía. Se dispara, pasa de 150, hay gente que se le dispara 180, 210 kilowatts, 230, o sea, son exagerados los consumos de energía eléctrica. Y dice la gente, yo no puse arbolitos de navidad, ¿pero cómo se le disparó entonces? ¿Por qué? Porque también hay una parte de la gente que no reacondiciona los sistemas eléctricos dentro de la vivienda. Arriola afirma que para evitar esa nueva carga económica durante la temporada de Navidad y fin de año, la única opción son las medidas de eficiencia energética, es decir, reducir el tiempo de uso de algunos equipos, así como revisar las conexiones de suministro del servicio. No utilizar los abanicos por pura, digamos, porque es un costumbre utilizarlo, sino saberlos utilizar. Otra recomendación que le hacemos a los usuarios del servicio eléctrico es no estar abriendo constantemente sus refrigeradoras o las neveras sin necesidad innecesaria, podríamos decirle, una necesidad innecesaria, para evitar también que el consumo se les dispare dentro de los hogares, tomar sus medidas correspondientes, desconectar todo aquel aparato que no se está utilizando. Es en enero donde las organizaciones de defensa hacia los consumidores presentan un alto número de quejas por consumo excesivo en la facturación eléctrica. Jimmy Romero, Acción 10.